A propósito de conmemorarse hoy el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, los retos de inclusión y conciencia sobre la realidad de este sector abarcan lugares prioritarios dentro de la agenda de las sociedades. Luis Manuel Flores, adelante Luis. Lo más difícil ha sido mi independencia, no tengo la movilidad que tenía antes. Para salir tengo que ver bien dónde voy a pisar, porque si me revalo me caigo de una vez. Desde 1992 y luego de que la Organización de las Naciones Unidas así lo proclamara, cada 13 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, día que busca promover los derechos y el bienestar de las personas en dicho renglón, pero mientras para muchos pudiera ser solo una fecha en el calendario, para otros la discapacidad es una batalla férrea y de día a día. Yo no tengo la misma independencia que tenía antes, tengo que esperar a otra persona para poder hacer una alianza, pero dentro de lo posible yo puedo hacer mi labor en la casa, yo posible. ¿Quieres decir eso? No, pero yo hago mis cosas dentro de lo posible y yo lo puedo hacer. Ella es Rubí Reyes, una mujer que a los 29 años de edad perdió su pierna izquierda en un accidente de tránsito. Desde entonces ha tenido que reajustar su vida con el apoyo incondicional de su familia, sí, pero dentro de las dificultades que diariamente demanda vivir con alguna condición en sociedades como la nuestra. En la infraestructura, sí, porque hay muchos lugares donde yo no puedo entrar y tengo que subir algunas escaleras que son incómodas y entonces cuando brinco para subirla, se me hace incómodo y llego cansada al lugar. Pero yo lo hago porque si hay que hacer alguna diligencia, hay que hacerlo. Las calles de aquí de Santiago no están adecuadas para una persona con discapacidad. Las trampas que hay colocadas en la ciudad, en muchos sitios, en muchos lugares, no son rampas adecuadas porque cuando la silla sube, se topa con una pared. Entonces no hay un espacio suficiente para que una persona que sea minusválida o tenga una dificultad como yo con una sola pierna, de que cuando suba no se caiga o no tenga algún problema. A punto de terminar una carrera universitaria para entonces, tras aquel suceso narra haber sentido que su mundo se desplomó, pero reconoce que gracias a su voluntad y la ayuda de la Asociación Dominicana de Rehabilitación ha logrado reinsertarse de manera rápida y efectiva. Aquí el proceso fue maravilloso desde el primer día. Yo llegué, me orientaron, me dieron mi tarjeta, me pusieron el día de evaluación y yo vine un miércoles fue eso y yo vine jueves, porque yo tenía un vicio grandísimo. Y el jueves cuando vine a la evaluación, la muchacha me evaluó y empezamos la terapia el lunes. Yo andaba con un andador y aquí me explicaron la importancia de donde yo andaba en muletas, porque eso me daba mi independencia, era mejor para mi equilibrio. Erróneamente se pensaría que el tema exclusivamente atiende a la pérdida de extremidades u otra condición física, pero la discapacidad no se encasilla y considera además la educación especial. Dentro de ello la discapacidad intelectual y dificultad de aprendizaje, tal el caso de Rómulo, que muy consciente de su condición, ha demostrado una evidente mejoría desde que se colocó en las manos adecuadas. Tenía problemas de aprendizaje para poder analizar y yo en esta escuela porque yo aprendí a desarrollarme más, porque aprendí a leer, a hablar, a escribir y me desarrollé varios tiempos, pero hacía, no ponían varios cursos en esos tiempos para ver qué uno podía aprender en la vida. Fue era, era tan difícil porque yo no podía realmente captar y retener la información. Ya ahora, del 2000 al 2006, empecé a trabajar en varios sitios, imprentas, centro copiado, centro de diseño gráfico. Rómulo ya ha tenido incluso experiencias laborales y espera poder seguir formándose académicamente hasta lograr sus anhelos en la vida. Yo elegí varios cursos, más o menos pintura, sé dibujar, trabajé en un techo de nistería. Como en el 2000, empecé en una imprenta. De aquí mi mamá buscaba un trabajo. Gracias a Dios y a las personas que han estado conmigo apoyando. Mi mamá realmente me apuesta normal. Y como a las 2 de la mañana me dijo ella que me dio fiebre y convulsioné. Entonces, gracias a Dios estoy vivo. Nada más fue un poco de la neurona que retiene la información. Hay variables. Hay algunos casos que ya son de nacimiento genético. Otros son casos que tienen que ver con accidentes, que es uno de los factores prácticamente número uno para nuestros usuarios de lo que es terapia física y ocupacional. Otros casos son de lo que es el ACV, que también provoca situaciones que demandan nuestro servicio. En estos tiempos de tribulación, escuchar esas historias es muy alentador. Sí, porque necesitamos un poco de optimismo. Son personas que atraviesan por una situación de dolor, de pérdida, en cuanto a sus órganos, en cuanto a la vida misma, de oportunidades. Y escucharlos así, con esa valentía, uno dice, bueno, pero no todo está perdido en mí, que tengo todas mis extremidades bien. Entonces, vamos a dar gracias por lo que tenemos en el día de hoy. Hay que ser agradecidos. Esa es la primera condición para salir de una depresión. Comenzar a ser agradecidos. Gracias. Gracias.